Así es, pero ¿sabes qué? También le hice la entrevista a Juan del Valle. El tiempo me da la razón. ¿Qué? También le hice la entrevista a Juan del Valle. Uy, no, ni me da uno que me quiera imaginar. Es más, no voy a decir nada, él lo va a decir en la noche. Le amo. Ok, Juan del Valle, vi que hace poco, para ser exacto, hace dos días, viste en una entrevista a un conocido diario del país. Decía que todavía la quieres, que todavía la extrañas. Sí, sí, eso dije. Sí, pero dentro de todo lo que dije también mencioné otras cosas, como que, o sea, es que la pregunta fue que si aún sentía algo por Yuri Ben. Entonces yo dije, oh, no, obvio que siento algo, porque el sentimiento no se va de la noche a la mañana, igual eso lleva tiempo, pero también es verdad que al día de hoy ya no la extraño como la extrañaba hace uno o dos meses atrás. O sea, ya, es verdad que la quiero, pero cada día la extraño menos y cada día me acostumbro a estar solo y eso, o sea, poco a poco, el tiempo hace su trabajo, ¿no? Más de seis meses de haber terminado esta relación. Sí, ya es bastante tiempo, entonces eso va como que cicatrizando, ese tiempo va cicatrizando todo lo que hay, todo lo que hubo y pues uno se va fortaleciendo en ese sentido. Como él te comenta... Pero es que tú tienes novio, por favor mío. O sea, en el momento en que lo vi yo dije, ah, mira tú. Ya, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Sentiste algo? ¿Qué sentiste? O sea, es que no sé cómo decirlo, porque sí hubo algo ahí extraño, pero a la vez también digo, pero no pasa nada porque ya ella está sola, yo estoy solo. Pero está bien, ya son seis meses, ya es un tiempo prudente para que cualquiera de los dos retome su vida sentimental con la persona que mejor le parezca. Entonces ella está en su derecho y si es así, pues, está bien. Si Yuribet llega a decirte, todavía tengo un sentimiento por ti, todavía tengo ese cariño latente, sentimiento latente por ti, ¿qué le dirías tú? Que muchas gracias, que igual de mi parte también hay mucho cariño y respeto. ¿Sabes qué me deja sorprendido? Porque es la misma respuesta de Yuribet. ¿No quisieras regresar con ella? No, yo creo que ya los dos estamos bien como estamos. Antes que todo está la madurez y está todo lo que vivimos. Entonces, ¿para qué ponerse en plan infantil? Para faranduleros, Isaac Delgado. Seis meses, todo puede pasar. Pero ¿saben qué? Luego vamos a comentar sobre ese tema de Yuribet y Juan del Valle. Espero, yo le tomo la palabra a mi querida Gaby Guzmán, que yo quiero esa faja. Pero en caso del tema de Yuribet Cornejo y Juan del Valle, discúlpenme, pero parecen dos niñitos chiquitos, comentarios infantiles, ¿no? Y que la estoy queriendo menos. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, Juan del Valle dijo que la estoy queriendo cada día menos. Perdón, perdón. ¿Quieres o no quieres? Perdón, Cristian, Dios mío, está visceral, por Dios. ¿Qué pasó? A ver, repite por todo lo de la cámara. Yo escuché a Juan del Valle que dice, cada día la quiero menos. Está bien, pues, cada día la quiero menos. O quieres o no quieres, o amas o no amas. Eso es una chiquillada de parte de él. Ay, por favor. Para mí, discúlpeme mi expresión, pero yo tengo que decir la verdad y sin pelos en la lengua. Yo no estoy que sí, que con lentes y me pago el niño inocente, no. A ver, a ver, señor, a ver, a ver, señor, por favor, señor maestro del amor, Cristian Albán, bautizado desde hoy el maestro del amor. Ah, ya no soy el bendecido del amor. No, ahora eres el, también eres bendecido del amor. El gurú del amor. Hoy eres el maestro del amor. Déjame agarrar la cabecita. A ver, toca la bola, frótala, pero agarra bien, pues agarra bien, eso, ok. Frota y visualiza en tu cabeza lo siguiente. Para ti, entonces, ¿el amor es o no es? El amor es, y hay amor por medio, bastantísimo, entre Yuribet Correo y Juan del Valle. ¿Pero por qué tú dices que...? Porque el que no quiere una relación no se le trepa el carro a la expareja. El que no quiere una relación no se baja a dos cuadras del canal para que no le vean. Y por sorpresa le captan las cámaras de seguridad. El que no quiere una relación con alguien no se va de viaje. A ver, ahí te digo que no, mi amor, porque si a mí me van a pagar, porque es una marca, que no vaya él, pero yo se me voy a ganar mi billete. Pero estamos hablando de un viaje. Es más, la próxima semana, si Dios lo permite, me voy de viaje. Bueno, mi querido Cristian Albán, a ti te voy a recomendar esto, a ti también y a ti.